Iban a perturbar el rumbo o tratar de evitar que yo fuera a Costa Rica. Hay un grupo de terroristas en Costa Rica que han llegado allá para tratar de amenazarme. Hemos tomado todas las medidas de seguridad y el gobierno de Costa Rica nos está prestando todo el apoyo. Y yo le digo, con la bendición de nuestro Dios, con la bendición de nuestro pueblo, con la bandera de Bolívar, con la bandera de Chávez, llueve, truene o relampaguee, yo voy a la cumbre de Estados latinoamericanos y caribeños en Costa Rica a llevar la voz de Venezuela, a llevar la moral de nuestro pueblo, a llevar la verdad de la revolución bolivariana.